Terrazas.Area53 Ahora, vamos con un gran lanzamiento Un artista, un joven de música popular ¿Dónde está la gente que le gusta la música popular? Las mujeres despechadas, ¿dónde está? Que le gusta la música popular Le digas, recibamos con un fuerte aplauso A este señor, a este joven Miguel Ibarra en su lanzamiento Regalamos un fuerte aplauso, señores Una noche, vivir una coma Ser el reflejo de la vida Que hace una llamada de manera clandestina Sin transparencia, tengo conmigo de Mis pernos no olvidan De hijo de testigos, mis amigas Se rezan los despechados, que hacen la mano Que hacen la copa y quieren... ¡Bravo! Música 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 Música